Una experiencia de vida increíble que quisimos compartirla con ustedes. Se trata de este hombre, Juan Maggi, que está próximo a cruzar el Himalaya con dificultades, pero con el entusiasmo, las ganas y la pasión y con un entrenamiento increíble. ¿Cómo es su historia? Te la mostramos en esta nota. Estamos disfrutando de una charla acá con Juan Maggi, que es un deportista cordobés que está entrenando a full porque en días no más está a punto de ascender, cruzar, llegar a un lugar paradisío que es en el norte de la India. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, esto se llama la región del pequeño Tíbet. Se llama así porque están instalados los monjes tibetianos y ahí se encuentra el paso más alto del mundo que se puede hacer en bicicleta. Y bueno, yo lo voy a hacer en mi bicicleta de mano. Bueno, tiene una particularidad este viaje. Yo admiro la constancia, el amor, la pasión que está poniendo Juan en todas estas travesías que está realizando. Porque, bueno, desde muy pequeño que adquiriste esta enfermedad de la poliomielitis, tenés estas piernas biónicas que son las que te han permitido, Juan, disfrutar de estos sueños, hacerlos realidad. Sí, en realidad las piernas, digamos, me han mejorado la calidad de vida. No me han cambiado la vida, sino que la calidad de vida. Yo, digamos, siempre me he sentido como muy integrado, muy chico. Digamos, mucho de esto tuvo que ver en mi familia. Pero, bueno, ahora con esto es como que me ha dado la posibilidad de ver la vida en otro plano. Pero, bueno, el deporte estaba incorporado ya de antes en mi vida. Y yo creo que el deporte es mágico, ¿no? Que es mágico para cualquier persona. Pero para las personas con discapacidad es como un poco más, ¿me entiendes? Porque uno es donde encuentra su cuerpo, le encuentra utilidad en las personas con discapacidad, el deporte. Es fundamental. Juan, ¿cuántas horas entrenas por día? Y depende en qué etapa del entrenamiento esté. Pero cuando estoy en el pico, entreno más o menos 30 horas semanales. Muchísimo, Juan. ¿En serio? ¿30 horas semanales? Bueno, vas a realizar esta aventura en una súper, súper bicicleta que, digamos, como la pedalías con manos. Exactamente. Se pedalea con las manos. Bueno, esta bicicleta tiene particular... Yo siempre anduve en bicicletas de ruta y todos mis otros objetivos fueron en la ruta. Y hace un año encontré esto que es la bicicleta de montaña. Y, bueno, es como que se me despertó todo de nuevo. Y entonces, bueno, se fue dando la posibilidad esto de ir al Himalaya. Juego un poco con esto de poder tocar el cielo con las manos, ¿no? Porque... Juan, ¿y ya habías realizado algún otro tipo de aventura? ¿Tuviste en la cordisera de los Andes? Fui al Paso Pircas Negras, que está donde está Laguna Brava, ahí. Y también fui desde... Que es un lugar alucinante, porque por ahí no hace falta irse al Himalaya para conocer lugares. Que es todo el filo del Champaqui. Así que, nada, me ha dado la posibilidad esto de encontrarme con la montaña. Que yo decía que, chico, yo no fui a los gigantes con el colegio porque no podía ir. Y que ahora... Y que ahora puedo ir, ¿no? Qué satisfacción para vos, ¿no? Juan, de pronto, bueno, sabemos que en días estás viajando. Te llevas un grupo de gente, ¿cómo van a trabajar? ¿Cuánto dura este desafío? Bueno, el viaje dura 22 días. Pero lo que vamos a estar pedaleando, los primeros... Bueno, hay dos días de viaje, los primeros días son de aclimatarse, armar la bicicleta y... Y después, todo el pedaleo son 12 días. Es admirable lo que estás haciendo. A la vuelta, queremos todo el material para compartirlo, para disfrutarlo con los cordobeses y este orgullo que sos vos, y va a tener a su cargo un gran desafío como es llegar hasta el Himalaya. Gracias, Juan. Un placer. Gracias, Alicia. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.